Hola, yo soy Melissa, soy una amiga de monitora de peso de lo malita y lo que más me gusta de Campus Party es poder compartirlo con diversas personas que nos dicen que es igual. Nos hemos venido más que calmando una goma con Campus Party, es como capacitando y llenándonos de conocimiento. Me he encontrado con el Xbox, con la FIFA 14 que es muy buena, con la astronomía, unas charlas que son muy buenas de astronomía también, de robótica. Aprender cada día más para decir a mis compañeros de monitora de peso, que es una experiencia donde estoy. Para uno como líder realmente de un grupo de monitores de peso, para poder guiar a los demás compañeros. Gracias por ver el video.